La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, DIPANCO, ha capturado durante el fin de semana a cinco individuos, entre ellos, tres sujetos supuestos miembros activos de la banda Los Aguacates, un presunto cabecilla de la pandilla 18 y un ciudadano con orden de captura por el delito de homicidio. Efectivamente hemos tenido un fin de semana bastante productivo, ya que hemos desarrollado diferentes operaciones policiales en nuestro sector de responsabilidad. En esta semana tuvimos inicialmente una captura de tres sujetos vinculados a una organización criminal denominada Los Aguacates. Estos ciudadanos ya poseían antecedentes policiales, penales y fueron capturados en poder de armas de fuego, armamento, drogas ilícitas, supuestas drogas ilícitas y otros elementos ilícitos. Estas personas pues igual están desarrollándose una audiencia en este momento para poder determinar a qué centro penitenciario serán trasladados. Por otra parte, el día de ayer también capturamos a un cabecilla, miembro de la estructura criminal Pandilla 18. Este ya fue entregado al centro penal de Moroselí el día de hoy. Y así mismo la captura de otro ciudadano de quien pues pende una orden de captura por el delito de homicidio. Entonces llevamos pues una estadística bastante importante en los blancos y objetivos pues de alto valor que tiene la DIPAMCO. Recuerde que no tenemos en nuestros registros pues captura 19 personas que pertenecen o tienen ya un rol criminal o tienen unas actividades diseñadas no como simpatitantes sino como homies o miembros principales de estas estructuras criminales. El día de hoy pues estamos dando inicio a una serie de actividades que tiene la Policía Nacional en cuanto a lo que es el componente de prevención con su policía escolar, con su policía comunitaria y el componente nuestro de maras y pandillas. Pues ya que estamos brindando información relacionada a lo que es prevención de pandillas y drogas. Es un tema muy importante. Recuerde que en estos colegios públicos tenemos una población de jóvenes bastante importante y es importante orientarlos a ellos para poder tener ellos la información de lo peligroso que es asociarse o ingresar a este tipo de organizaciones. Ya que conocemos que por ser menores de edad pues en sus vecindarios, en sus colonias pues están expuestos a estas situaciones. En cámaras de Celso Troches y en edición de Carlos Escobar, Paranotis 6, reportó Cris y Estrada.